¡Qué verga! ¡Tienes el ratón ahí! ¡Cómetelo! ¡Ahí está el ratón! ¡Mira cómo se te pasea! ¡Qué verga! ¡Por Dios! ¡Hicieron amigos! ¡Para de hijo de puta! ¿Sabías qué? ¡Bolas de agua! El laboratorio de Londres está tratando de sustituir todas las botellas de agua en el mundo por pequeñas esferas comestibles. Se trata de una micromembrana comestible desarrollada a partir de plantas y algas. El proceso de fabricación de esta membrana es más barato que el de la fabricación de plástico y tiene un menor impacto ambiental. Para que se produzca una botella de un litro de agua, se desperdician tres. ¡Mira cómo come, weón! Además, solo una de cada cinco botellas de plástico es reciclada y las demás tardan más. ¡Qué rico sería el futuro! ¡Oh, miren! Había una Coca-Cola en una piscina. A ver qué pasa. Miren. Yo me quedé wey, ¡pum! ¡No puede ser! Es más agarrado. Yo pensé que se iba a combinar todo el agua, pero no, mira. Se queda igual. Le llegó al pincho. Si no lo mueves, no pasa nada. No sé. Yo pensé que se iba a combinar todo. Dije, no, no, mames. Está bien que le saliera tu agua de tu piscina, no la cagues. Un poquito de capcho, gente. Mami, qué miedo. Wey. A ver. Encuesta. No, porque ya creo que hacer encuesta va a ser raro ya. Pero... ¿Ustedes creen que este es un pollo real? ¿Este es real o fake? Dice. Hay un montón de que dicen que son fake. Ves que está tan bien hecho que este es fake. Mira cómo se corta, weón. Hasta en cómo se corta, pareciera. Pero no. Qué mierda. No sé. Hay mucho talento. Yo, después de la cirugía... What the fuck y mis huevos... El cirujano. ¿Por qué te voy a quitar los huevos? Tip-top. Me censuró un video. Es cienico de Amadur. O ese me llega el pinche, weón. De verdad, ¿eh? Fíjense ustedes. ¿Hasta dónde llega? La censura. Mundial. Cuando lo abres... Mira lo que dice. Censurado. El video. Sencillamente por la envidia. La mezquindad. El egoísmo. De las transnacionales mundiales. Y ustedes hagan lo que les dé la gana. En la dictadura. De las redes sociales. En el mundo. En la dictadura de las redes sociales. Dice. Puta. Hay que tener... Hay que tener conchudo, weón. A ver, a ver, a ver, a ver. Esto es. Real. O. Pastel. Este es pastel. A ver, en realidad es pastel, creo. Porque todos de aquí van a ser pasteles, weón. ¿Qué es eso, weón? Ay, ¿qué? ¿Qué? No me preguntaron. Y lo cortó rápido, weón. No sé, pendejo. Si parece real, weón. A ver, chicos. A encuesta. No, todos aquí van a ser pasteles, en realidad. Necesito alguien que me haga un video. Que diga. Darik, reflexiona esto. O que se llame. Uy, hasta el plato es. No, mames. El plato también era, este... Fake, weón. ¿Qué porquería? La madre que es real, dice. Sí, no, no. Yo pensé que el plato era real. Mames, weón. Dime que, por favor, este es fake. Digo, real. Puta, qué rico, dice. Este es evidentemente fake. Pero no, mames, que parece... Parece real, weón. Hasta me siento mal por el pescado. Porque siento que le están matando, weón. Era chocolate. Qué porquería, weón. Son unos genios. Qué peor hacer tan bueno en algo, eh. Este ni siquiera sé qué es. El pollo. Uy, weón. No puede ser que sea tan... Eso sí es este... Eso sí es comida normal, ¿no? Es que le pongan de cerca el pan. Puta, qué mierda, weón. ¿Quién puso de pan esto, eh? Uy, mi canal preferido. Yo soy fan. Yo lo encuentro por la calle. Le pido fotos a este weón. Chico inteligente encuentra y atrapa ratas en la cueva. Wow, increíble. Tipo cava una cueva para atrapar ratas. Trampa... No, atrapan... Atrapan trampas. Atrapamos trampas. Gorrión. ¿Cómo comen gorrión? Uy, está más grande, ¿eh? No mames, ¿qué es esa wevada, weón? ¿Son gorriones? No seas pendejo, pede. Le ponen maracuyá, gente. Lo van a licuar. Oye, me imagino que le licuó. No va a quedar. Mira su patita, weón. De última quitenle esto, weón. Ay, weón. Pero parecía que fueran pichones nomás. Estamos viendo aquí unos videitos, pede. Un poquito grotescos. A ver. Está mal que digamos grotescos. Es como, por ejemplo... No sé, que comas cuy y hay gente que en otros países les dará asco, pues, ¿no? ¡Oy, está fachera! Mira nomás. YouTube paga. A él. Tiene su reloj, su collarcito. No, 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 no. Hicimos lo hace con togi verde, el men. ¿Esa sal? No, amigo, mucha sal, wevón. Ah, mucha sal. Puto, no. Ese weón le va a dar un infarto, weón. No se puede comer tanta sal. Oye, vamos a ver si hay un hombre comiendo sal, ya. ¿Por qué he buscado eso? A ver. Hombre comiendo sal. Alguien que se meta sal a cucharadas. Mira, comiendo maracuyá con sal. Qué delicia. Maracuyá con sal. Reto de comer sal. No, estos son medio lacras, eh. Tienen cara de ser un poquito de lacras. Bueno, a esto de aquí nadie le va a ganar, creo yo. Esto que parece pinga de mar. A estas coreanas, no sé. Estas asiáticas, a veces, porque si digo japonesas, después son chinas y se molestan. Nadie les gana, weón. Miren, miren qué es esta, weón. Se van lo cachetean. Oye, qué es esto, respeto, weón, me dolió. No, no. ¿Qué es eso, weón? Esto ni siquiera sé qué es, eh. No, no, no. Suena de picar, también te digo. O no. Está comiendo tu comida. Esto no lo hemos visto. Esto de aquí me acuerdo que vi que le echaban agua. Esa es como esponja. Y se ponían grandazas, weón. O sea, bueno. Mira, siguen moviendo, creo. Le ponen solamente aceite. No sé, es un aceite. Le ponen y se lo come, weón. Como si nada así. Muy caguerrisa. Demasiado para mi estoma. ¿Eso qué es, weón? Esto hasta a mí me dio tripofobia, weón. Me parece una esponja para lavar la sal. Ay, qué es eso, weón. Ay, no, no, no. Esto ya me ganó a mí. Mira, yo que soy poco aquiento, eh. Ay, no mames. No, no, weón. Vamos a otra cosa. Cago, weón. Obvio, voy a mal a morir para enseñarle después. Ese muere. China cocinando, comiendo tortugas. No, mano. No, no seas pendejo. Lo meten entero, weón. Pensé que el caparazón al menos lo quitaba. Comiendo tortugas, pe. No sé en dónde había visto yo que hacían zapa de tortugas. Pero no sabía que lo metían a cocinar con todo el caparazón. Ay, no, no mames, weón. Uh. Ay, no, weón. ¿Qué? No. Ay, estos siguen vivos. Me asusté un montón. Dije, no mames. ¿Cómo están vivos todavía? Ah, estos siguen vivos. Eh, gente. Baño. Un rico baño. Baño. Está como en los lados. Es cuando es su cabecita. Ay, no, no, no. Después, estos son videos veganos. Después de estos nos hacemos veganos todos. Mira, a veces me pica cuando tengo frío. Ay, ¿qué es eso, pe? No, no, no. Me da un poco de... Eso me da pena. Me da pena, a mí. Yo lo quiero ver en mi plato directamente, gente. Yo no me gusta ver cómo lo cocina. Bueno, ahí ya como está cocinado, pe, no. No antoje, dice. No es cuando abuelos siguen vivos, dice. No, obviamente, supongo, supongo que los mataran antes de meterlos a la olla. A la olla. No quiero saberlo, pero... Tengo fe en ello. Que los mataran antes de meterlos a la olla. Porque los cangrejos los meten así nomás. Los meten vivos. Que yo sepa, los meten vivos. ¿Cómo se comen esto? A ver, esto me da curiosidad. ¿Qué es eso, pe? Sacan un pedacito, lo mojan en chimichurri. Y se lo comen. Y comen ahí un poco de pasto. Y cuando te lo han costado. Bueno, esa planta debe ser, no sé, hierbabuena. Uy, le dio cobia, eh. Está que tose, mi estimada. Ah, se come de caparazón también. No sos pendejo, ah. Ay, no, por favor. ¿Qué es esto, huevada? Ay, huevada. Pero ni siquiera... Parece que ni se coció bien. ¿Qué es eso, huevada? Tengo que ver esto con morde después. No, no, no. Esto me lo ponen mientras estoy comiendo. Ahora yo normal, ya. Pero me lo ponen cuando estoy comiendo. Te vomito, huevada. Ya no como. Uy, mira, vos. Qué rico. Uy, 10 de 10. ¿Por qué siempre terminamos en esto, gente? Yo me acuerdo que antes yo veía esto, ya. Pero todos los caminos conducen a gente comiendo cosas raras. Con salsita, con plantita, gente. ¡Ay! Bueno, bien. No puedo decir nada. La gente dirá lo mismo. Solamente si comemos, no sé, qué cosas raras comemos en Perú. Chicos, este video ya terminó. Pero si quieres verme todos los días en stream, puedes seguirme por Trovo, que estoy ahí casi todos los días. O por Twitch, que también estoy ahí ocasionalmente. También te dejo aquí algunos videos para que veas anteriores. Son recopilaciones, reacciones, lo que sea. Nos vemos en el próximo video. ¡Chau!